El próximo Capitán de las Cobras hasta el fin de esta temporada Hasta el fin de esta temporada Muy bien ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué pasa? El corazón ¿Cómo que qué pasa? Algo que nos encanta a nosotros Algo que nos encanta a nosotros Porque hoy día Guti y Melisa Diosa Cumplen un mes de noviazgo Un mes de enamorados Un mes donde de verdad se ve lindo Una relación preciosa Nos encanta Mira, mira, mira Me ha traído el corazón Algo Sé que coleccionas muñecos Y esta vez quiero agregar una a tu colección Cuídala porque es edición limitada Si quieres encontrarla Sigue a tu corazón Sigue a tu corazón Sigue al corazón Al corazón Ay, no, no, no Tenemos que ir Vamos, vamos Vamos a chismiar Yo creo que pierdo esto No voy a broma A ver La tarjeta dice La tarjeta dice Que Guti tiene que seguir Al corazón Tranquilo, tranquilo Que hay una muñeca de edición limitada Y que Guti va a coleccionar Una muñequita más Día y noche pito al cielo Llegaron, Mati Ya estamos aquí Llegaron, Mati Anda con el corazón Anda con el corazón Sí, el corazón ¿Qué? ¿El corazón? ¿El corazón? Está en el corazón Latiendo como loco A ver Mira, mira, mira Mira, mira ¡No! ¡Felicidades! 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 ¡Te amo! ¡Esta es una primera sorpresa! De un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Concedimos sin pensar No vimos, no vimos, no vimos eso ¡Ay, no! ¡Bel! Todo lo que hace el amor, Joan En realidad, yo le pedí La opción Que me permita hacerle esta sorpresa Por este primer mes Ya que él me ha llenado de sorpresas En todo este tiempo Y así es nuestro amor mágico ¡Oh! ¡Qué lejos! ¡Me muevo! ¡El corazón, el corazón de nuevo! ¡Oh! Ah, ¿es para quién? ¿Para Meli? Ya, se lo vas a dar tú El corazón quiere que se lo deshacen A ver, corazón Por favor, todo tuyo Bueno, así como tú también me has hecho una sorpresa Y yo no me podía quedar atrás Y bueno, aquí yo sé que te encantan los tulipanes Hoy día te mandé 30 Una por cada día Y hoy quiero darte uno más Acá hay un tulipán más Porque sé que te encantan Y acá hay un regalo para ti Con mucho amor Espérate, espérate Un regalo con Con una dedicación bonita Guti ¡Búlete! Tú puedes Tú puedes No puedes dar regalos Sino más Por favor Este regalo De hecho es un detalle Tengo muchísimo detalle más para ti Pero acá hay algo muy importante Y quiero que lo leas para todo el mundo Ábrelo, ábrelo, ábrelo Y léelo porque es lo que siento por ti Vale por una vida juntos Una vez recibido el premio No se admite devolución Te amo Mel Acá te vale Por una vida juntos No hay devolución No hay devolución ¿Qué quieres decirle después de recibir este balde por una vida? ¿Me puedo llevar la muñeca o no? Sí, claro Pero quiero que la muñeca te diga algo después de recibir este balde ¿Quiere rapear en la muñeca? La muñeca es tuya, Guti Nosotros no vemos a Melisa tan contenta Le digo todos los días en realidad yo a Melías ¿Qué? Cuanto lo quiero Lo importante que es mi vida Hoy por hoy Llenó mi vida de magia, de luz Y como te digo Nuestro amor es tan sincero, tan puro Que es mágico Y es lo que yo quise transmitir en este serpiente Te amo Mel ¡Ay, me mal! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ya he dicho! ¡No! ¡Elisa loca! ¡Has dicho! ¡Te amo! ¡Se lleva la muñeca! ¡No! 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 ¡Qué linda! Yo Ana quiero un billetito extra Como Como Como